En unos 8 mil millones de lempiras se reducirá la contratación de deuda pública en relación a la proyectada para este año, según lo manifestado por el titular de la Secretaría de Finanzas. Tenemos una autorización por el Congreso Nacional de 48% y podemos cerrar con dos puntos menos porcentuales. Eso equivale a unos 8 mil millones de lempiras que podemos estimar a final de año. Lo anterior tendrá su efecto en la asignación presupuestaria para pago de servicio de deuda el próximo año, consideran las autoridades. Sin embargo, para el representante del Instituto de Estudios Fiscales, este renglón sigue siendo una carga muy pesada para la economía nacional. Claro, es muy importante porque la deuda que hoy no contratemos son intereses que no se van a pagar el futuro y entonces la caja de la Tesorería de la República, en la caja van a haber más recursos que uno puede disponer para atender programas sociales y para atender contraparte del gobierno para proyectos de infraestructura, como bien lo explicó el presidente. El próximo año se calcula en cerca de 30 mil millones de lempiras el servicio de la deuda y si ya tomamos en cuenta los tres años anteriores, incluyendo 2016, habremos pagado como sociedad más de 100 mil millones de lempiras. Según el titular de la Secretaría de Finanzas, lo anterior es parte de los resultados obtenidos con el ordenamiento económico que ha emprendido el actual gobierno. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.